Hemos invitado a integrantes del SIAC, están Mónica Herrera y la profesora Gabriela Valdés, ambas bienvenidas, le pido que se acerquen un poquito más al micrófono. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Muy bien, buen día. Partamos de lo esencial, ¿qué es el SIAC? Bueno, el SIAC es un centro de ayuda integral comunitaria, Padre Luis Lobo, y tiene como objetivo ser una casa de contención y de promoción para la gente que vive en la periferia. Ese es el objetivo principal. Y después tiene a través de talleres. Nosotros lo que buscamos es que la gente se acerque, que aparte de aprender, pueda tener la posibilidad de salir con un certificado que le da la posibilidad de poder terminar sus estudios primarios y de tener una salida laboral a través del centro de formación profesional. Todo esto funciona a través de un voluntariado, ¿no? Por parte de los docentes y demás. Sí. Los talleres están a cargo de gente que dona su tiempo y su profesionalidad. Se hizo dos convenios, uno con la escuela 701, que es de adultos primaria, y otra con el centro de formación profesional, 401, que ellos nos dan un taller de alfajores regionales. La gente de esos dos talleres sale con certificado. Gabriela, ¿cómo identificaron cuáles eran las necesidades básicas que debía enfocar el SIAC? Bueno, nosotros esto lo vemos porque diariamente recibimos toda esta población que está caminando por la ciudad. Tocaba el timbre en Cáritas. Y nosotros veíamos a esta gente que estaba toda la mañana dando vueltas y no tenía dónde ir, no tenía un lugar donde estar. Pedían, 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 pero no tenían una salida para ellos, ¿no? Para progresar, para promocionarse. Entonces empezamos a pensar en estas necesidades de Cáritas que no solamente atiende la pobreza del hambre, sino que atiende otras pobrezas. Y esta era una pobreza muy grande que la gente no solo tenía la pobreza del hambre, sino el del saber, el del conocer, el de aprender cosas nuevas por su dignidad, ¿no? Entonces eso fue lo que nos preocupó y lo que nos preocupa en realidad en Cáritas, por eso es que atendemos tantos, nos conectamos con tanta gente y atendemos tantas cosas como para poder solucionar este tema. ¿El déficit de educación inicial, es decir, gente iletrada, es grande? Gente totalmente analfabeta no hay. Es poca la gente que es totalmente analfabeta, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de alfabetización de adultos que vendría a ser, yo me río y digo que es como el jardín de infantes, para la gente que no ha ido a la escuela y que nosotros hacemos un pequeño cursito, que lo manda Cáritas Nacional, de cuatro o cinco meses y después pueden ingresar, después de eso pueden insertarse en una escuela primaria de adultos. Entonces por eso decimos que es como un jardín de infantes de adultos, donde los preparamos para que puedan ingresar a la escuela. Claro, porque por ahí a la gente le cuesta, el que no sabe nada, es muy difícil insertarse en una escuela primaria. Pero bueno, no hay mucha cantidad de gente, nosotros los tenemos que buscar puntualmente para poder abrir estos centros. No es una cosa que surgen así porque la gente no sepa nada. No, la mayoría de la gente tiene una pequeña instrucción y entonces puede ingresar a una escuela primaria. Y los rubros para orientar, para capacitar que ustedes eligen, por ejemplo estaba el de las alfajores regionales, pero supongamos otros, ¿cómo surgen de un estudio general de la necesidad de la población? ¿Cómo está previsto? Bueno, surgió a través de que Gaby y en su momento Luis me dieron la posibilidad de elegir o de buscar gente, voluntarios, que se sumaran a esta tarea, se los convocó y en base a lo que cada uno podía dar, así fue surgiendo los distintos talleres. Tenemos talleres de tejido, talleres de pintura, talleres de gimnasia o expresión corporal para niños y después tenemos también apoyo escolar. Tenemos apoyo escolar para inglés, primaria y también en el área de ciencias sociales, historia y geografía. ¿Dónde están funcionando ustedes físicamente? Nosotros funcionamos en calle Francia 16C, ese es nuestro lugar en el centro. ¿Ricardo? Sí, me había quedado pensando en lo importante de la instrucción y lo que significa para la persona. Comenzar a meterse en el conocimiento. El conocimiento es el que nos da la posibilidad a todos y ellos lamentablemente en un gran periodo de su vida no han tenido esa posibilidad. Y encontrarla en ustedes es fundamental. Es fundamental encontrar esta familia que le va a agregar conocimiento, que es la base de su vida, de sentirse una persona necesaria y hacer alfajores o tejer o, bueno, hacer lo que puedo, pero en base al conocimiento. Esto es fundamental porque hay mucha gente que lo necesita y muchas veces además no sabe expresar esa necesidad. Por lo tanto, ustedes que tienen esa posibilidad y esa capacidad, es interesante que la descubran. Para que le ofrezcan allí un menú de opciones que puedan concretar. Sí, y nosotros no solo nos estamos preocupando en este momento por el SIAC acá en San Nicolás, como nosotros, Caritas, es diócesana, estamos intentando, porque estamos dando unos primeros pasos en toda la diócesis. Claro, es muy grande aparte. Es muy grande, la diócesis es muy grande, pero estamos invitando a todos los sacerdotes de la diócesis a que tengan una pequeña filial del SIAC en cada lugar. Puede ser articulando, como nosotros lo hicimos con la Dirección General de Escuela, o puede ser gente voluntaria que decida enseñar a tejer, por ejemplo. Los propios sacerdotes pueden aportar un montón de enseñanza. Exacto, además de la evangelización que se hace, pero tienen gente, tienen muchísima gente. La gente que necesita cosas va a la parroquia a pedir. Es lo que nosotros hacemos de diócesana. Decimos, nosotros no tenemos para darles, porque nosotros no conocemos la realidad. Nosotros tenemos el panorama amplio de la diócesis. Entonces, no sé cuál es el pobre que necesita. Sí sé que hay mucha gente que necesita, pero el que realmente sabe es el sacerdote o la comunidad de una parroquia. De una parroquia, claro. Entonces, nosotros decimos, vayan a la parroquia. Y después nosotros, de la parroquia nos llaman y nos dicen, nos hace falta esto. Entonces, podemos hacer una campaña y conseguir para esa parroquia lo que necesiten. O acompañarlos a través de programas de cáritas. Vamos a enseñar a pescar. Eso es lo que nos interesa a nosotros, enseñar a pescar. Dar el pescado cuando es algo, cuando es una emergencia. Yo digo, bueno, en la emergencia hay que estar. No importa. En el momento, lo que sea, de donde sea, sacar y dar. Pero después, que no se convierta esto en un asistencialismo. Asistimos en la emergencia. Lo importante es que los van capacitando para que ellos mismos vayan detectando cuál es la etapa en la cual tienen que poner su esfuerzo. Primero para superarse y luego para proyectarse. Sí, sí, sí. Nosotros en Cáritas tenemos tres pasos fundamentales. Uno es la asistencia. La otra es la promoción humana. Y por último, la caridad transformadora. ¿Qué es esto? Asistimos primero. Asistimos en la emergencia, en el momento, en la urgencia. Después buscamos la promoción humana. Esto de enseñarles a pescar. Y por último, la caridad transformadora. Este que aprendió a pescar, ahora le va a enseñar a pescar a su hermano. A lo otro, sí. Entonces, es toda una cadena. Y esto es Cáritas. En realidad, esto es Cáritas. A veces la gente dice, uy, pero ¿qué es Cáritas? ¿Qué es Cáritas? Dios es sana. ¿Por qué Dios es sana? Y bueno, porque tiene que haber alguien desde arriba que acompañe a todas las pequeñas Cáritas. En todas las parroquias hay una Cáritas. Si no se llama Cáritas, el cura está ayudando y está acompañando. A veces no tiene el nombre de Cáritas. Pero siempre... Pero la identidad es la misma. Exacto. Exacto. Y la modalidad también. Y por eso nosotros decimos, Cáritas somos todos. Y estamos todos involucrados. En las parroquias, las catequistas son Cáritas. ¿Cómo no ser todos cuando todos están también del otro lado? Claro. Si no hay una relación humana. ¿Cómo no ser todos? Y el CIAC físicamente, ¿cómo está en este momento? En cuanto a las instalaciones, lo que necesitan y cuáles son las metas inmediatas. Bueno, la parte nueva, con la parte que se estrenó, fue de un gran sacrificio, pero está en condiciones para funcionar. ¿Esto es dónde y qué consiste? Es en Francia 16C, que es una casa que está al fondo y tiene en este momento la capacidad de cuatro habitaciones, que es donde está funcionando. En una funciona la cocina, en otra funciona la escuela, en otra es la que recibimos, pero se ve también, funcionan algunos talleres, porque nos ha quedado chico el espacio. Entonces, entre todos combinamos los horarios. Eso es bueno, que quede chico el espacio. Es más, tenemos dos actividades que es lo que nosotros ahora estamos dando, el de promoción. Una es un taller que se llama Vení a moverte con nosotros. Ese no se hace dentro del CIAC. Se hace en un espacio abierto, que colaboran profesores de educación física, y tenemos la asistencia de médicos. Claro, es decir, ustedes se hacen de grupo coordinador, entonces, para eso, de movilizador. Sí, sí. Y después tenemos una charla que va a dar la doctora Cecilia Escolara, que eso se va a hacer el 8 de mayo, en el círculo médico, que es prevención bucal para embarazadas. Y bueno, eso también estamos dando promoción. También estamos, entablamos un acuerdo con la municipalidad, con la parte de asistencia, asistencia pública. Hemos hablado con los profesionales, y en esta semana estamos terminando de hacer todos los trámites que se requieren para que se lleve a cabo esa charla el 8 de mayo. O sea, ¿profesionales en qué rubro le estarían necesitando en este momento? Nosotros necesitamos en todo. El que se quiera sumar, hacemos un lugar. Nosotros, todo el que tenga para dar, nosotros le damos el espacio. Lo que pasa es que hay mucha gente que necesita todo para recibir. Claro. Es de amplio espectro este tema, ¿no? Las personas que asisten al SIAC, además del tiempo que emplean y que es importantísimo para ellos porque habla de crecer, aún sin tener en cuenta la edad y demás, ¿tienen que pagar algún costo para asistir? No. Nosotros eso es la meta, que la gente vaya y disfrute de lo que está haciendo. Y que no hay una cuota, simplemente el que puede, se hace y quiere, se hace socio de amigos de Cáritas con un valor mínimo de 20 pesos por mes. Pero el que quiere, no es obligatorio. No es obligatorio. No, para nada. El nivel de personas, el nivel económico, ¿está por debajo de la línea normal el que reciben? ¿Está mezclado? ¿Está mezclado? Está mezclado. Tenemos de todo, en realidad. Gente muy pobre, gente que, bueno, se acomoda y puede ir, y gente que tiene dinero. Y que, bueno, esa gente ve la posibilidad de cómo puede ayudar y se suma porque quiere hacer algo, pero a la vez ve a ver de qué manera puede ayudar. Así que nosotros lo abrimos para todos, en realidad. Está destinado a las periferias, ¿no? Sí, claro. A la gente de las periferias. Pero el que se quiera sumar, lo dejamos. Porque aparte también es una forma de integrarnos. Sí, sí, estamos enseñando también esa relación humana, ¿no? Claro, todos somos iguales. No importa que tengamos más, menos, no importa quién somos, nada. ¿Hay una edad inicial óptima? No, sí para la escuela primaria de adultos, eso sí. Ellos sí tienen un requisito de edad. Pero ahora para la educación especial también se ha sumado la posibilidad de insertar a los chicos de escuelas especiales en la escuela de adultos. Así que tenemos también en la escuela primaria hay nenes de 500, no me acuerdo si es 503 o 502, en una de esas dos escuelas, que vienen con su maestra integradora a trabajar al centro. Qué bueno. Gabriela, y a propósito de integración, ¿ustedes como institución tienen contacto con otras instituciones similares, interactúan? Nosotros estamos abiertos a todos, a todo el que quiera trabajar con nosotros o no. Por el pronto para intercambiar experiencias. Exacto. Contactarnos, ver de qué manera podemos acompañar. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con nenas del hogar San Hipólito. Entonces, bueno, para esto hemos tenido una charla con el director del hogar, a ver cómo podemos trabajar, cómo es el tema de ellos, ¿no? De las salidas de las chicas para venir. Y bueno, y es una forma de estar conectados, de ayudarlos también a ellos en algo, a acompañar a esas chicas y darles una posibilidad de integrarlas con otra gente. Así que nosotros... Es decir, allí cruzan el umbral y son todos iguales. Sí. Ahí todos, todos, todos iguales. Sí, la verdad que sí. Aparte son grupos muy lindos, muy... Todos dispares, pero con una alegría el otro día llegué yo al taller de cocina, que fui a propósito, porque estaban haciendo huevitos de Pascua. Entonces me dice, Mónica, ¿están haciendo los huevitos? Bueno, fui y era el día del paro. A la mañana los de la escuela primaria no habían ido porque era el día del paro y aprovecharon y se tomaron el día. La maestra estaba, pero ellos no fueron. Pero a la tarde estaban los del taller y le digo, ¿ustedes no los para nadie? Ni el paro. La cocina es chica y estaban todos amontonados con sus huevitos en la mano, preparándolos. Esto demuestra también cuando la gente tiene un objetivo común, de interés particular, ¿no? Sí, sí. Y además que se siente bien, bien recibida, bien contenida. Aparte porque conocen otras cosas, porque como ser el profesor del centro de formación profesional, es amplio la gama que él tiene, porque él creo que es confitero. Entonces puede dar en muchos centros. Así que él mismo la ha ido invitando a otros centros. Entonces van con él a otro centro a hacer como hacer cosas saladas. Entonces el otro día hicieron tartas y van conociendo. Y lo importante de todo esto es que ellos van a salir con un título de cada paso por donde estén. En cada centro de formación profesional, ellos van a salir con un certificado. Entonces están tan contentas porque de no hacer nada, al poder tener este abanico que se abrió. Porque ellos, igual que nosotros, nosotros dijimos, bueno, esto es lo que podemos dar. Y bueno, y el profesor le dijo, miren, yo doy en tal lugar tal cosa. Si ustedes quieren ir, y allá van a otro lado. ¿Se da el caso de que vaya gente que está retirada, jubilada, digamos, de su profesión o de su actividad rutinaria y que esté necesitando aprender? Sí, sí, sí. Hay señoras que están jubiladas y que van y que a lo mejor no tienen otra actividad para hacer y bueno, van también ahí. Sí, sí, hay de todo. Hay gente que está trabajando. Y, por ejemplo, puede recibir la enseñanza dentro de los rubros que ustedes manejan. Sí, 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 de todo. Así que no hay límite en cuanto a la edad. No hay límite para nada. Salvo lo de la escuela primaria que sí tiene un límite por el tema de la edad de los chicos, porque si van muy jóvenes, bueno, y tienen todavía tiempo para entrar a la escuela primaria, pues bien, pero después, bueno, después de los... 15. 15 años. Ah, bueno, después de los 15 pueden ir a la escuela nuestra, a la escuela primaria de adultos. Han detectado, creo que le preguntaba al principio, muchos casos de chicos que siguen en la escuela primaria? O adultos. Sí, totalmente analfabetos, pocos, pero falta de escuela primaria o escuela primaria incompleta, sí, bastantes. No hacen adultos que en chicos. ¿Y cuáles son las metas a futuro del SIAC? Porque siempre hay que estar haciendo números. Soñamos, soñamos mucho nosotros. Bueno, pero sin soñar no vale la pena vivir, ¿no? Sí, no, 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 aparte tenemos... Yo estoy convencida que vamos a poder hacer, llevar a cabo este sueño que tenemos, que lo teníamos desde el primer momento que abrimos, ¿no? Nosotros, esta casa tiene, atrás de donde nosotros funcionamos, tenemos otra casa, que en realidad hay que demolerla. Hay que demolerla porque no está en condiciones. Muy antiguo. Sí, sí, mal, muy mal. No hay nada que se pueda rescatar, ¿no? De lo que hay en esa construcción. Entonces tenemos que demoler esa casa y levantarnos. Nosotros queremos hacer un gran salón, sin divisiones. Lo único que queremos es un gran salón, con una buena cocina y baños. Después, más adelante, se verá si hay que dividirla. Ahora hay muchas posibilidades de construcción en seco como para poder dividir después. Pero nosotros lo único que... Lo único, digo yo, como si fuera tan poco, lo único que queremos es esto, poder hacer este salón. Qué importante que alguna empresa constructora se acercara, ¿no? Y ojalá. Ojalá nos acompañen. Porque aparte sería también gratificante porque no solo va a ser para el centro este salón, sino es para las parroquias que quieran usarlo. Sí, un salón de uso... De usos múltiples. Para todo el que lo necesite. Y el espacio físico es importante, ¿no? Sí, es grande. El de poder esa casa. Sí, sí, sí. Son las antiguas propiedades con terrenos muy largos. Claro, sí. Cuando de la manzana. Hasta el corazón de la manzana llega. Grandes habitaciones, espacios... Claro. Bueno, es importante que lo puedan aprovechar y han tendido líneas ya sobre este tema. Y algo sí, algo sí, pero bueno... Esta es la ingeniería fundamental. Algo sí, algo sí, pero bueno... Por ahí lo que nos ofrecen es para... Cuando ya levantemos las paredes. Entonces ahora tenemos que buscar quién nos levante las paredes. Algo sí es como una interrupción de quién. Claro. Algo sí. Claro. No, pero yo confío, estoy segura que vamos a tener el acompañamiento. Cáritas Nacional seguramente también nos va a acompañar porque ellos están muy contentos con este proyecto nuestro y en realidad yo digo que este centro es la niña mimada de Cáritas, ¿no? Porque es un sueño. Nos pasó lo del Padre Luis en el camino y nos han acompañado mucho por eso también, ¿no? Vamos a decirle a los oyentes porque de pronto no lo ubican el Padre Luis Lobo, que estaba al frente de la parroquia de la Nuestra Señora de Luján, falleció en un trágico accidente. ¿Esto ocurrió a fines del año anterior? Sí, el 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Con lo cual fue una pérdida irreparable, un golpe muy grande, ¿no? Para todos. Sí, para nosotros fue terrible porque era nuestro vicepresidente. Entonces, bueno, fue un golpe importante. Claro, muy difícil de superar. De todas maneras, yo creo que para honrar su memoria nada mejor que redoblar el esfuerzo en el trabajo, ¿no? Exacto, todos los proyectos que teníamos en conjunto los hemos ido realizando. Y, bueno, este era el último que había que cerrarlo, ¿no? Y, bueno, y lo cerramos. Gracias. Lo cerramos, no, lo abrimos. Pero como proyecto se puede decir que cumplimos con lo que él quería en esto. Y, bueno, y nos ha dejado un montón de enseñanzas, ¿no? Así que nosotros trabajamos siempre, decimos que él está con nosotros trabajando. Sí, debe seguir dejando enseñanzas. Sí, 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 sí. Nosotros nos reímos y decimos, está acá, seguramente que está viendo cuando hacemos algo y cómo lo hacemos. A lo mejor el dato concreto no lo tienen, pero ¿cuántos colaboradores se han sumado durando su tiempo aproximadamente? ¿Aresía? Sí. Y tenemos Juana, que es la señora que teje, que es instructora, es una señora muy mayor. Después está Carmen, que es la que hace repostería básica, que esos dos talleres tuvimos que desdoblarlo por la cantidad de alumnos que tiene. Después está Alicia, que es también pinta, y es la que enseña a las señoras a trabajar en cartón y pintura, están haciendo unas cosas hermosas. Después está Mónica, que trabaja con nenes chiquitos, entre 4 y 11 años. Que hace expresión corporal para niños. Y los chicos de formación profesional, que está el instructor, y la maestra de adultos. Y apoyo escolar. Claro. Y apoyo escolar con profesora. Está Constanza, Agustina, y Julia. Esas son las chicas que... Y después tenemos a Pedro, que está en la parte de educación física, y a la doctora Sique, que nos acompaña también. Ah, la doctora la conocemos en el programa. Además veo que predomina la figura de la mujer en el trabajo. ¿O es que son todas funciones propias de desarrollar por mujeres? ¿O pueden ir colaboraciones mixtas? ¿Pueden ir hombres a colaborar? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la mujer tiene desarrollada esa protección natural. Sí, sí, bueno, con ese instinto. El instructor es hombre, ¿eh? Vamos a aclarar. No niego que los hombres no lo tengan, no lo tengamos. Sí, sí, sí. Pero es una característica propia. Sí, seguro. Y cuando se habla de solidaridad, inmediatamente levantan la bandera y detrás de ellos hay una mujer. Yo les quiero agradecer a Mónica Herrera y a Gabriela Valdés, que se hayan molestado en venir a visitarnos esta mañana, y contarnos de esta idea. El sistema que han elegido para difundir lo que están realizando es muy bueno, es el contacto a través de contacto de correo electrónico, así que, bueno, tienen la dirección, manténgannos informados que con mucho gusto les vamos a dar difusión, y seguramente en otro momento los vamos a tener otra vez por aquí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Gracias por este espacio, ¿eh? Gracias por este espacio, ¿eh? No, por todo.